Para que los devotos puedan participar de las Eucaristías y actividades programadas, la imagen de la Virgen del Cisne se encuentra aún expuesta en sitio preferente de la Iglesia Catedral. Esto mientras se pulen detalles de lo que será la despedida en aspectos relacionados a evangelización. Este fin de semana tendremos el retiro espiritual para chicos enamorados que están en esta etapa del enamoramiento. Tenemos la operación Oxígeno, que es oxigena tu vida a través de una confesión y oxigena el medio ambiente, se manda un árbol. El día 31 de octubre se ha programado una Eucaristía especial. Y después de la Eucaristía la procesión alrededor del parque. Terminada esta procesión nos quedaremos a los pies de la imagen en un momento de adoración. Habrá también un programa para la despedida, aunque tendrá que ser corto. Estamos viendo quienes se unen también, hay dos personas bien interesadas, si hay más gente unirse para esta fiesta de despedida. Lo que no nos habíamos precatado es que la gente que está en la noche también al día camina, entonces siempre hay que hacer algo rápido para que la gente descanse. La imagen presidirá la procesión de retorno desde el centro de la ciudad. Este año sale la imagen desde la Iglesia Catedral, coge Bernardo Valdivieso hasta llegar a la 10 de agosto. Hemos presentado ya los permisos respectivos y coge la vía antigua a Catamayo. Lo del año anterior de ir a San Sebastián fue una eventualidad, entonces. Sí, fue un deseo, un gusto de Monseñor Alfredo. Este año Monseñor Walter ha pedido que la imagen salga desde la Iglesia Catedral. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.